¡Hola! Te saludo desde el Parque Ecológico Cubitos esta mañana. Un lugar muy bonito para hacer ejercicio, correr y disfrutar del paisaje y los aromas de esta área natural. El ejercicio más una alimentación sana nos da salud. ¿Te comerías 12 cucharadas de azúcar? ¿No, verdad? Pues cuando tomas un refresco de medio litro, equivale a llevar a tu cuerpo 12 cucharadas de azúcar. Es demasiado, ¿no? Deber un refresco al día puede llegar a ocasionar obesidad o en otras palabras, te puede ocasionar que aumentes mucho de peso. Los refrescos son bebidas carbonatadas con mucha azúcar, que se nos antojan mucho, pero que no calman la sed. Recomendación, cero vasos de refresco. ¿Quieres tener caries por consumir refrescos? No, ¿verdad? Entonces toma más agua natural o simple y siembra en tu cilindro para no comprar envases de plástico. Recuerda que siempre debes comer bien para verte y estar bien. Amiguitos, espero que sigan estas recomendaciones de nutrición sana. ¡Hasta la próxima! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo. Gobierno del Estado de Hidalgo.